Si, 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 si. So, ese es Clap and Grind tío. Sunshine Poison. Sunshine Poison. Boonight. ¿Cómo estáis? Me espato con la cara que se quedáis Y la mierda que soltáis, no me la vendáis Por hardcore, la pan gran Dime cómo entrar más guayos Sin rumbo bike, confiáis y pegáis Bochumbo no hay, lo mismo por aquí Estáis crudos, nudos, hay Háblame de drag, no de budo, gai Chulo, espero que el culo vendáis por duros No me ven, pero estoy aquí, espinos serán Cervudos, Sunshine Poison, te lo aseguro Un ritmo como este ninguno Que no, que vaya hasta, déjate, sueno como tú Dios los crew, déjate de humos Nulos, DLCs como tú Tuvo pero con consumo, es preciso De tiú, no, me, no, me Puro rap, déjate de historia Ya, mi sitio en concreto Y hacemos música para nosotros Y no, DLCs Si no sé qué, debes callarte, tú no eres ¿Qué, breaker? ¿Qué quieres que te diga de la plaype? TTS, te hasta la muerte, hey, hey Compara panas, no quiero balas, no hacen falta más ara Regala tu puesto a estos, igualas SP, Cala, en guerra se declara, mírame Múbilate, si no da pa' más, del fuerte más alto Tírate o sígueme Vamos a pillar y luego vamos a reírnos En la cara de líderes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué crees? Sana la herida con alcohol, de nada de bebértelo Créetelo, que llegan dos Respaldado por otros dos, te advierto Nada como esto, pro, texto yo Tengo estilo y no, no, te lo presto No, te lo vendo Regalo flow, contento, atento Yo sigo, seguir y persigo mi objetivo en esto Veneno del brillo del sol Pues llena la acción, la competición, cierto ¿Quién viene y te deja las caras doblar? Estoy novato, tú que sabías de rap Mira por dónde, que comerías un nabo si fueras de Londres El chavalito soy yo, siendo igual de rookie que yo se esconde Hombre, no sé dónde pero lo encontré Bueno, vale, el intro vamos a dejar un poco para los demás, ¿no?